Me suena a mi nombre ¿De qué es? No tengo nada de ganas de empezar la universidad Si voy a dormir que estoy casada Vale, descansa ¿Te llama la atención Star Wars? No me las he visto, pero me las voy a ver Y nada más que esta Netflix Me gustó mucho, me la vi también Me gustó bastante ¿Sabes qué tengo ahí pendiente los juegos del hambre? Mira, yo, los juegos del hambre Hi, Koli Los juegos del hambre Como que las veía de pequeña Porque mis padres y mis hermanos y tal las veían Y yo es que te lo juro que es que me cagaba Es que me cagaba de miedo Es que yo las veía y me daba miedo porque digo Es que van a venir aquí un día a Santander Y me van a decir, chicos, hemos elegido A no sé cuántas personas random Y pues os tenéis que matar entre vosotros Y a mí eso me daba muy mal rollo Entonces nunca me las llegué a ver enteras Yo creo, o igual sí, pero las veía con miedo La canción que se pió la de Rebelde O sea, R-Way La de Te enseñé para dos segundos Recuérdame cómo era Esa de... Hace dos segundos Te di un beso Hace dos segundos No, no es esa Esa es otra ¿Cuál es esa? Culpa tuya la estoy dando el 27 Tengo unas ganas de verla Corazones malheridos la viste La he visto Pero me la quiero volver a ver Así que me la voy a apuntar Porque no me acuerdo mucho de ella Hay muchos tíos que tienen problemas Y nadie está para ellos Qué diferentes somos Yo no creo que nadie esté para ellos Creo que a los hombres os cuesta mucho más pedir ayuda Que a las mujeres Me refiero Yo, por ejemplo Cuando estoy mal Muchas veces me cuesta pedir ayuda Pero hay muchas otras veces Que cuando me pasa alguna cosa Necesito consejo tal Lo hablo con mis amigas Pero es que yo Yo, por ejemplo Cuando hablo con mi novio Le digo O sea, siempre me dice Como que él Este tipo de cosas Con sus amigos No le has hablado Que si tiene algún problema Que él no lo suele hablar Casi con sus amigos y tal ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, aquí es cuando se vuelve a dormir Pues no lo sé Yo en breve me iré Estos tíos están aquí para ligar Y mira que no lo hago No, no, sí me lo creo Que no lo digas a malas Si la vez recomiendo Es hablar de la trilogía original Y las películas Por The Last of Us Esa la he apuntado Sí, esa la he apuntado también Tengo puestas Crepúsculo Dark Prison Break Breaking Bad The Rain Ozark The Last of Us Euphoria The Voice Rebelde Pero la mexicana El diario de Noah A prueba de fuego Corazones malheridos ¿Y si es el ritmo de Sofia Carson? También me la he visto Me encantó Me gustó un montón ¿Qué hora estoy preocupada? ¿Cómo se le va a hacer esto? ¿Qué hora está parando? ¿Pone el tema? ¿Cuál era la que me habías dicho? Te soñé ¿Qué tic tiene? Con la mano en el pelo No es ningún tic Es que no quiero que se me vea nada Es que muchas veces pensamos En que la gente puede utilizar la corriente contra hacer Pero tus amigos No, hombre, no Os cuesta más en general Hablar esas cosas, yo creo Buenas noches No tenéis la culpa La culpa de Eres la mejor Gracias, linda Eres súper mona Siempre entras y me dices cosas súper monas ¿Cuántos años tienes? Tengo 19 Cumplo 20 Nada Hombre, espero que no Qué bellas Gracias No, nada Vete a dormir Volado ¿Qué tal estás? Debería irme, sí A ver, voy a buscar la canción de Te soñé Para ver cuál era Te soñé Ah, sí Sí sé cuál es Pero sin más Me gusta Es que la que más me gusta es Bueno, no sé cuál es la que más me gusta O la de esa La de bonita O Bueno, bonita además A ver Y la de esa Será porque te quiero también me gusta La de amor de engaño También me gusta bastante A formar el actor Que ya Me lo voy a apuntar A ver No sé cuál es la que más me gusta No sé cuál es la que más me gusta Bueno, ya te voy a dar a ver Vale Buenas noches, David Buenas noches, David 再 ver ¡ actor y sé cuál es la que más me gusta! Ahí vamos aquí Arde